Arrancamos el resumen de una semana Power, como el sol que alimenta los paneles de Cauchari. ¿Cómo avanza la obra que comenzará a producir 300 megawatts para todo el país? ¡Increíble! Hablando de energía, el gobierno nacional dio marcha atrás con la compensación a la empresa de gas, seguro que de alguna manera vamos a contribuir nosotros también, aunque si lo pensamos bien, mejor vamos preparando la leña. Hablando de gas, lo que se fue hasta la estratosfera fue el GNC, que ahora cuesta más de 20 pesos, menos en Palpalá, donde le encontraron la vuelta al aumento. ¡Aplausos para ellos! Y si hablamos de alivio, qué ejemplo los papás del Nacional 2, que después de tanto insistir, lograron aulas en condiciones para sus hijos. Ojalá que en dos años el nuevo edificio sea deslumbrante. Lo que no tiene límites es el nuevo horizonte de Cayo. Recién ahora que intervino el Ministerio de Trabajo, encontró la plata para pagarle a los docentes meses de deudas. Esto no tiene nombre. Bah, sí, se llama estafa. Así no hay manera de seguir. Los que no van a ninguna parte son los colectiveros que seguirán haciendo paro de 22 a 6 de la mañana hasta que les paguen el aumento. Claro, los más perjudicados somos los pasajeros. El clásico de los viernes, San Pedro y Libertador. Bravo suspendió obras barriales que pagaban los vecinos. Y en Libertador, los municipales y los feriantes denunciaron atropellos de Hayat. ¿Ya nos tendrá algo que ver? Nah, no creo. En Calilegua, municipales de Paro. En Maimará, construyeron un puente sin desembocadura. En Tilcara, bomberos voluntarios solitos levantan su cuartel. ¿Y Romero? Bien, gracias. También se cumplieron 30 días del trágico derrumbe del acueducto. Y nada, tres almas siguen esperando respuestas. Además, alcanzamos los mil días de tranquilidad. Digo, se cumplieron mil días de la detención de Milagro Sala, que ahora tiene su propio documental. Y otra vez se suspendió hasta nuevo aviso a la reunión por paritarias entre el gobierno y los gremios estatales. Los sindicatos están que arden. ¿Ya nos vamos? Sí, derechito a la expo. Y el domingo, a Río Blanco. Que la Virgencita traiga algo de alivio y trabajo para todos.